No tengo ni idea de cómo funciona A la aventura Pues más o menos Porque no sé si Presenter tu enable generator ¿Y sabes por qué me interesa? Sobre todo Porque ¿Sabes cuándo se va a empezar a subir esta serie? Mediados de noviembre Principios de diciembre Para los que vean eso en esta temporada Mi bolsillo va a estar muy contento Os quiero Porque en diciembre se multiplica Lo que se genera como En un por cinco ¿Sabes? Y all the mods La serie nueve A la mínima que tal Sí Otra serie de Minecraft Que Sí Otra serie de Minecraft Perfecto Lo bueno que sea un pack nuevo Lleva un mes Que se va a ir actualizando súper rápido Va a estar Tu, 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 tu El 1-21 Lo malo Que no sé qué mods va a tener No sé qué mods va a tener Te, tu, 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 tu ¿Es unamoda de la parte Un� de la parte Es unamoda de la Cup Porrik Unbrachtado ¿Quieres que me humo? ¿Sabes que hay un pack de mods que es el de terror? Vale, mira. Está este pack... ¿Vale? Pero es que no sé cómo funciona esto. Buenas. Porque este de aquí no me gusta. O sea, este de aquí no me gusta. Este no lo vamos a usar ni de coña. Y este de aquí... No me apasiona tampoco. ¿Vale? Porque... Esto va por tipos. Entonces tienes que hacer muchísimo más lío. ¿Sabes? Porque tienes que como... ¿Cómo decirlo? Tendría que hacer una sala puto enorme. En vez de cofres. ¿Sabes? Con otro tipo de cofres. Con un montón de cableados. Y... ¿Sabes, no? Es como... ¿Por qué? Así que a lo mejor lo que intento hacer para ver cómo funciona es este. Y ya a partir de ahí vamos... Vamos haciendo. Y tenemos que hacer cuanto antes también el tema de las... De las mochilas. Porque las mochilas... ¿Veis, no? Ese tipo de cosas vienen muy bien. ¿Veis, no? ¿Veis? ¡Gracias! ¿Existe el magnet? Sí, ya está este. ¿Es supervivencia? Sí. Vale. Eh, tarde o temprano me servirás. Vale. Eh, tarde o temprano me servirás. Tengo que ir, no te preocupes. Tengo que ir, no te preocupes. Vale, vamos a ver. Tengo como para... sí. ... Urr. Eh, 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 eh. Oh. ¿Cómo que espíritu de la venganza? Vamos a pillar comida como por una temporada larga. ¿Son esas cositas? Pero eso ya estaba, ¿no? No ataca, creo. Pero ¿con esto qué puedo hacer? Vamos a ver. 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 Necesitaríamos hierro. Aquí hay una oveja. Vamos a ver. 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 Hola de vuelta. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tú eres panda? Hola. Eres un... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece una medusa. Parece una medusa. Parece un calamar. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.